Hola, te traemos el resumen de todo lo que está pasando actualmente en el fútbol paraguayo. Se disputó el amistoso entre Nacional y Guaireña, el primer partido con un resultado de 0-0 y el segundo con 1-0 a favor de Nacional, con gol de Carlos Arrúa. Ronaldo Nazario, más conocido como El Fenómeno, dio a conocer su once ideal de la Copa Libertadores 2020, incluyendo a dos paraguayos, el defensor Gustavo Gómez y el mediocampista también lateral derecho Iván Ramírez. Johan, Romaña y los paraguayos Cecilio Domínguez y Romney Reyes fueron presentados oficialmente en el OptinFC de la Major League Soccer. Toti Acosta habló sobre la posible transferencia de Jorge Moré y la posible venida de Sergio Díaz en la 970 AM. Acá te dejamos una pequeña parte de la entrevista. Edgar, el pájaro Benítez y Guillermo Beltrán fueron presentados oficialmente en el Esportivo Luqueño. Estas fueron sus primeras imágenes entrenando con el dicho club. El paraguayo Tony Zanabria es nuevo jugador del Torino. Arribó el país italiano para poder sumarse a la pretemporada en las próximas horas. La Casa Apuesta, Apóstala, sacó un comunicado negando rotundamente la vinculación sobre el caso Marco Trovato, aclarando que no tiene nada que ver sobre las supuestas acusaciones del Grupo Nación. Josué Acolmán fue presentado oficialmente en el club aborigen. Cerro Porteño presentó oficialmente su nueva casaca. ¿Qué opinas? Acá te dejamos un fragmento del video. Se disputó el amistoso entre Olimpia y River Plate de Paraguay. Ambos partió con victoria del frangidado. El primer encuentro se le llevó Olimpia con el resultado 3-1. Un doblete de Pollo Recalde, gol de Rolón y el descuento del Quelito de parte de Gallardo. El segundo partido se llevaría nuevamente el club Olimpia con gol de Néstor Camacho y descontó nuevamente el conjunto del Quelito con gol de Luis Neri Caballero. Marco Trovato se defiende y declaró lo siguiente en el Monumental 1080 AM. Todo está auditado, todo está perfectamente controlado y nosotros, para dejar en claro porque la gente muchas veces no entiende y tampoco está obligada a entender estas cosas nuevas de tecnología, nosotros no manejamos dinero en efectivo, nosotros no recibimos pagos de nadie. Oficial, Saúl Salseo es nuevo refuerzo del club Olimpia. El jugador paraguayo tuvo que renunciar a una gran cantidad de dinero para volver al club de Subamore. Mientras tanto, Olimpia tuvo que desembolsar casi 2 millones de dólares para la vuelta de jugador. Eso es todo por el video de hoy, si te gustó, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos mañana.